Tengo un hogar al otro lado Del sombrío río llamado muerte Amigos me esperan al otro lado Les abrazaré al cruzar el puente Tengo un hogar en la tierra eterna Donde no entrará la muerte Donde feliz seré por siempre Tengo un hogar más allá del puente Tengo un hogar en la tierra eterna Tengo un hogar en la tierra eterna Donde no entrará la muerte Donde feliz seré por siempre Tengo un hogar más allá del puente Lo podemos decir Tengo un hogar al otro lado Sí, señor Del sombrío río llamado muerte Amigos me esperan al otro lado Les abrazaré al cruzar el puente Tengo un hogar en la tierra eterna Donde no entrará la muerte Donde feliz seré por siempre Tengo un hogar más allá del puente Tengo un hogar en la tierra eterna Donde feliz seré por siempre 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 Tengo un hogar más allá del puente Donde feliz seré por siempre 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 Donde seré por siempre Donde seré por siempre Donde seré por siempre ¡Gracias!